Hola, hola mis amores, bienvenidos a su canal. Mi nombre es Beatriz y el día de hoy estaré realizando un maquillaje sencillo pero bonito. Pero antes les recuerdo de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada cuando subo videos y dale manita arriba. Comencemos. Hola amores, espero que se encuentre bien. El día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje muy bonito, pero antes es importante hidratar la piel. Estaré aplicando un hidratante, este viene como blanquito, no viene como los que normalmente uso que es transparente y lo voy a distribuir en todo mi rostro. Este a pesar de que se ve blanco, no te deja como ese aspecto blancuzco, sino queda transparente. Estoy realizando mi ceja con el producto de Bisu para cejas que es en el tono ristreto. Este lapicito se ha convertido en uno de mis favoritos debido a que solo realizas lo que es la forma de tu ceja, rellenas y tienes unas cejas muy naturales. Ya si quieres algo más procesado o algo más marcado, pues ya nada más estarías utilizando ya sea otro tono o tratando de trabajar más el lapicito, o sea remarcando aún más. Pero si quieres un producto de día a día y que sea económico, te sugiero que te compres uno de esos lapicitos. O ya sea el producto en sombra. Ahora solo voy a peinar mis cejas. De corrector estaré utilizando el de Bisu en el tono número 4. Y este lo aplicaré en mi párpado móvil. Ahora me voy a dedicar a difuminar con una esponjita que está previamente mojada. Amores, he colocado unas cintitas para que me ayude que el maquillaje se vea más elaborado y se vea más limpio. Ahora estaré utilizando esta paredita de Beautiful y agarraré este tono verdecito. Estaré utilizando una brochita plana y esta sombra la estaré colocando como lo que es el pliegue de nuestro párpado móvil. Primero depositaré toda la sombrita ahí. Y luego me voy a regresar a difuminar. Lo que me encanta de esta paleta es que tiene excelente pigmentación. O sea no se imaginan la pigmentación tan buena que tiene esta paleta. Ahora voy a difuminar esa sombrita. Lo que voy a hacer es que la sombra la voy a hacer hacia arriba y no vas a dejar que esa sombra la bajes. Voy a extenderla a lo que es la cintita, como en la colita de nuestra ceja. Nada más poquitito. Para dar profundidad estaré utilizando esta sombrita verde un poquito más oscura. Esta sombrita solo la voy a colocar en lo que es el inicio. El inicio y el final. Y lo estoy haciendo con una brochita super planita. Y lo estoy haciendo a toquecitos porque solo estoy depositando la sombra. Ahora solo me dedico a difuminar. Ahora tomar un poquito del corrector Fit Me con una brocha plana la estaré colocando en el párpado móvil. Recuerda hacerlo a toquecitos para que no vayas a barrer lo que es la sombra verde, ya que es un tono muy escandaloso. Ahí está bien el corrector. Estaré utilizando esta sombrita metálica y la voy a utilizar con una brocha de esponja. Esta sombra la voy a aplicar en todo mi párpado en donde coloqué el corrector. Esta sombra metálica es un color muy precioso. Recuerda aplicarlo bien en donde colocaste el corrector para que no se vea ese parche blanco en donde se te olvidó depositar la sombrita. La voy a extender un poquito más a lo que es el lagrimal. Y voy a jalar. Estaré utilizando este delineador de la marca Kehel en el tono número blanco. Se supone que este delineador es de un color muy intenso. Vamos a hacerle la prueba o el swatch aquí rapidito para ver cómo es que hace el swatch. Pues a primera vista sí se ve un color blanco intenso y vamos a ver cómo nos queda en el párpado. Esta marca se supone que es mexicana o es mexicana y vamos a hacer todo y me que nos queda el delineado. Voy a hacer el delineado en lo que es el lagrimal hacia la mitad de nuestro párpado móvil, pero haciéndolo en el pliegue. Regresar otra vez para que ese color se vea aún más blanco. O sea, un blanquito más intenso. Listo. Voy a tratar de no cerrar el párpado móvil para que se seque bien. Bueno, amores, es así como quedamos de la parte de los ojos. Realmente me encantó este maquillaje. Lo que hice fue colocar el delineador en lo que es el pliegue del párpado móvil. Después delineé con un delineador negro y sobre ese delineador negro coloque un delineador blanco. Me voy a secar un poquito más. Y coloqué mis pestañas. Como podemos ver, también tengo un poco de caída de las sombras. Eso es algo que lo dije en su momento cuando le hice la reseña a esta paleta. O sea, sí tiene un poco de caída. No tanta como la de Kaila. Pero lo que tiene es que esta pigmenta aún más que la de Kaila. Lo único que tienes que hacer es retirarlo con una brocha que sea esponjocita. Y si no, con un poco de... Con tu esponja solo vas retirando para que no te manches. Ahora voy a proceder a quitarme las cintas. ¿Ven cómo el maquillaje se ve más pulido? Y es lo que les decía, ¿no? Aquí podemos ver claramente cómo fue la caída de la sombra. Recordemos que al inicio del video me coloqué lo que es mi hidratante. Ahora voy a colocar lo que es el primer para tapar o minimizar algunos poros. Y esto lo concentro más en la zona T y luego voy dirigiendo el sobrante a todo mi rostro. De base estaré utilizando la base Fit Me, la 228. Ahora hace mucho tiempo que quería probar la aplicación de la base con esta brochecita que está preciosa. Voy a hacer la aplicación y a ver cómo nos va. Voy a colocar algunos puntitos en mi rostro. Y vamos a ver cómo me hace la aplicación esta brocha porque tenía muchas ganas de probarla. Ya la tengo en las manos. Y vamos a ver si es tan buena como chuncha chuncha. O me deja muriendo ahí. No me gustó. Entonces vamos a ver. Como es la primera vez que la uso estoy como media lentita. Porque realmente quiero probar si esta brocha se va a ver en una de mis favoritas. Porque siempre hago la aplicación con una tipo kabuki. Y pues quería probar esta a ver qué tal. La aplicación si la hice un poco lenta porque apenas le voy agarrando la práctica a esta brochita. Pero pues no está nada mal. Igual la puedo utilizar más como para contornos en crema. Y me voy a dedicar solo a perfeccionar esa base. Y voy a agarrar mi esponjita para igualar el tono y que no se vea por partes como parchuda. Por lo mismo que utilizamos esa brochita. De corrector estaré utilizando el mismo de Bisu en el tono número 4. Lo voy a colocar en el puente a la nariz. En la frente. En la barbilla. Y listo. Me voy a dedicar a difuminar con mi esponjita. Ahora con mi polvito banana estaré sellando la base y el corrector. Voy a colocar. En la zona de la ojera. Y ya lo demás nada más es aplicándolo así. Con la esponjita. A toquecitos. Ahora con una brochita grande estaré eliminando todo el exceso de polvo que haya quedado en mi rostro. Estaré utilizando el bronceador de Bisu el tono avellona tostado. Este bronce o este contorno. Bueno es un bronce pero a mi me gusta utilizarlo más como contorno. Realmente me encanta porque te da como que ese aspecto como que si el contorno fuera natural. Ahora estaré utilizando este rubor el tono toronja en el número 28. Este es nuevo. O sea lo adquirí nuevo. Pero en tonalidades ya tiene un tiempecito. Me llamó mucho la atención porque tiene ese subtono como. Así como el color de una toronjita naranjita. Que te hace como ver que el aspecto de una cara muy saludable. Realmente estos rubores le puede sacar un montón de provecho porque también se pueden convertirse en sombras. O sea realmente están preciosos los rubores porque se convierten en una sombra que pigmenta bien y muy bonitas. Estaré utilizando el iluminador el básico de Bisu. Y lo voy a colocar en las partes altas de mi rostro. Ahora estaré colocando esta sombrita rosita en la parte baja de nuestro ojo. Asegura de hacerlo con una brochita que esté bien chiquitita para que no te vaya a causar alguna caída de esa sombra y te vaya a manchar tu base. Escogí este tono o sombra rosita porque realmente le da un realce a lo que es este maquillaje. Para abrir un poco más mi ojito estaré utilizando el corrector de Viapol y lo voy a colocar en la línea lagrimal del ojo. Bien poquito voy a colocar. Listo amores es así como hemos terminado. En las pestañas inferiores coloqué máscara de pestaña de la marca Prosa en el botecito morado. De labial estoy utilizando el tono coral de la marca Arabella en su presentación natural. Y es así como en realidad terminamos este maquillaje. Como pueden ver es un maquillaje que es de los tonos verdes con un color doradito pero abajo con un plus de color rosado. Que aunque se ve muy sencillo de realizar le da algo de diferencia. Es un maquillaje muy bonito y que además descubrimos que este delineador blanco está espectacular. Su pigmentación porque luego hay otros delineadores que se ven como parchocitos. Y hasta ahorita tengo el swatch que le hicimos y realmente me gustó esta marca. Pues déjenme en los comentarios que tal les apareció este video. Que es un maquillaje muy chingón que pudimos realizar con poquitas cosas. Y para que vean que podemos salir del día a día o de algo cotidiano realizando este maquillaje. Y espero me dejen en los comentarios si les gustó o no les gustó que sombra hubieran colocado. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden regalarme su manita arriba y hasta luego.